Por un futuro libre de violencias, caminemos juntos hacia rutas de atención efectivas. Por eso este 11 de julio, a partir de la 1 y 30 de la tarde, estaremos en el auditorio de la Universidad Industrial de Santander, trabajando de la mano con diferentes instituciones y profesionales para llegar al fortalecimiento de las rutas de atención como apoyo integral a las mujeres víctimas de violencia basada en género. En este ejercicio se requiere de la experiencia de los líderes y lideresas de diferentes organizaciones de mujeres y con enfoque de género, a quienes les hacemos extensiva esta invitación. Por eso este jueves 11 de julio los esperamos.